Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos acá en Antioquia hablando de cerdos, producción de carne de cerdos, pero desde la genética. Veíamos en el programa del día de ayer la producción de las mamás de nuestros cerdos, es decir, de los cerdos que vamos a consumir. De dónde venían las abuelas, todo el tema de trazabilidad, todo el tema de alta genética, todo el tema de habilidad materna. Entonces, vamos a visitar hoy una empresa de las que utiliza la genética de las madres. ¿Para qué? Para producir esos lechones que son terminales, es decir, macho y hembra se van para consumo. Una empresa organizada de trascendencia familiar de varias generaciones, que se dedica a la producción de carne de cerdo para la alimentación humana. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Lopera, médico veterinario zootecnista, socio y propietario de la empresa Grupo Bellota. Mi familia lleva varios años en el negocio de la porcicultura. Estamos ubicados en el municipio de Ovejas. Como pueden ver, es una finca como de su economía principal de la lechería. Y a raíz de eso, pues, se decide montar un negocio de porcicultura, una cría de porcicultura. ¿Para qué? Básicamente para aprovechar todos estos residuos orgánicos, como es la porquinaza, para poder regar todo el campo, para producir una comida de excelente calidad, pero a la vez tener la porcicultura, que también va a dar un negocio, pues, económicamente viable. En este caso, esto es un alquiler de esta propiedad como tal, este sitio es la porcicultura. Bueno, el negocio comienza, pues, con mis padres, debido a que ellos tienen negocios como de carnicerías, pues, aquí en Antioquia. Y a raíz de eso, hace unos nueve años, se comienza, pues, con el negocio de la porcicultura en cabeza de mi padre y de mis tíos. Ellos comienzan con el negocio en Don Matías, básicamente. Y la idea era producir animales de excelente calidad para así aprovechar en las carnicerías. Pero solamente era como ese objetivo, como suministrar a la carnicería. Después, como tal, el negocio de la carnicería empieza a crecer. Y vieron que el negocio de la porcicultura también era un negocio supremamente rentable. Y fueron invirtiendo cada vez más en el negocio de la porcicultura hasta empezar a montar como unas infraestructuras y unos modelos diferentes en los cuales fueran productivos y que, además, dieran económicamente buen dinero. Empezaron, básicamente, en el negocio con negocios de ceba, en el cual comprábamos lechones a diferentes personas. Y que, a medida que avanzó el tiempo, ellos fueron montando granjas de cría y fueron innovando como en el negocio de la cría, pues, por así decirlo. Luego de esto, pues, se fueron como repartiendo por todo el municipio de Antioquia. Y ya contamos, pues, con varias granjas productoras de lechones, haciendo sociedades con otras personas. Pero todo alrededor del tema de la porcicultura como tal y de la cría de cerdos de buena calidad. A medida del tiempo, ellos vieron que los animales, por más buena alimentación que les daban o por buenas instalaciones, buena calidad del agua, buen trato, no daban, pues, la capacidad, pues, de calidad de carne que ellos deseaban. Entonces, ellos empezaron a investigar y averiguar sobre ellos, criar sus propios animales y sacar sus propios lechones. Así fue que se encontraron con la empresa Porcigenes y ellos fueron los primeros proveedores de las primeras madres que ellos compraron. Fue una apuesta porque, pues, esta empresa era supremamente nueva y ellos se arriesgaron y compraron esta genética para ver cómo les iba. Cuando compraron su primera genética, sus primeros animales y empezaron a seguir todas las recomendaciones que la empresa les daba y hacer las cosas de una manera como bien hecha y ofreciéndole al animal siempre un confort, un bienestar animal, una buena alimentación, un buen trato, una buena calidad del agua. Y esto, se dieron cuenta que los animalitos que les estaban naciendo, los lechones que les estaban naciendo, les estaban dando mucho mejor rendimiento y mucho mejor, buen retorno sobre la inversión. Entonces, a raíz de esto, pues, ellos le apostaron, pues, a esta genética, le apostaron a meterse como en el negocio de la porcicultura, empezaron a investigar sobre nuevos animales, nuevos machos, nuevas genéticas, pero siempre de la mano del proveedor, pues, de porcígenes. De allí empezamos a comprar animales traídos de otros países, machos de otros países, para así lograr unos buenos rendimientos en canal, unos buenos rendimientos en conversión alimenticia, en ganancias de peso diaria y a la vez nos dimos cuenta que eran animales que se adaptaban súper bien al medio. Entonces, seguimos en el negocio, mis padres ya se retinaron un poquito de la porcicultura y se dedicaron más a la industria de la carne y nos dejaron a nosotros los hijos como el legado y la responsabilidad de seguir con el negocio, cosa que a nosotros nos gustó mucho y seguimos en el negocio hoy en día, siempre tratando de innovar en la parte genética, en la parte de alimentación, en la parte de instalaciones, siempre dándole al animal, a la certa como tal, un buen confort para que dé unos lechones de buena calidad y siempre desde la mano del proveedor como tal de la genética, siguiendo las instrucciones sobre la genética, cómo debe ser el manejo, para que el rendimiento que den los animales sea apto y que sea rentable para nosotros como dueños. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tracto Centro Colombia. Amigo agricultor, para el cultivo de cebolla de bulbo, Tropical Seas Inicio, mejor enraizamiento, mejor arranque y mejores las condiciones del suelo. Vigorizamos su cultivo, contáctenos www.tropicalseas.com, su aliado en el campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Hacienda El Jordán, Braman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. Cuando nosotros tenemos una empresa de ceba de cerdos, lo que tenemos que asegurarnos es, primero, que los lechoncitos que estamos comprando los obtengamos de forma permanente según la planificación que el mercado nos va dando. Hay unos picos de consumo, hay unos picos de demanda, tenemos que estar preparados para eso. Segundo, que las camadas que estamos comprando sean muy parejas y fuera de eso sean muy sanas. Tercero, que la genética que traigan esos cerdos sea supremamente competitiva. Animales que conviertan muy bien esos concentrados en carne. No nos interesa la reproducción, acuérdense que son lotes terminales. Cuarto, tenemos que tener todas las condiciones para que este animal convierta la comida que le estoy dando, que al final es plata, en carne. Etcétera, 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 que lo vamos a ver en este programa. Cuando el comienzo del negocio de la porcicultura, nosotros lo que hacíamos era comprar lechones a diferentes personas o a diferentes amigos que teníamos en la región. Con la medida del tiempo nos dimos cuenta de que estos animales, como tal los lechones, eran disparejos, unos crecieron más que otros, unos dan más rendimientos que otros, o en el momento del sacrificio unos tenían mucha más grasa que otros. Entonces, ese tema a nosotros nos generó una duda y queríamos saber por qué unos eran más disparejos que otros. Comenzamos a investigar y básicamente llegamos a la conclusión de que era la genética como tal. Entonces, al ver que había unas genéticas que tenían mejores rendimientos, mejores animales, mayor cantidad de animales, mejores condiciones. Entonces, comenzamos a investigar a ver cuál era la genética que nos iba a dar como el animal que nosotros estábamos buscando. Cuando investigamos en el mercado nos dimos cuenta de que los que vendían genética eran muy pocos los que vendían esa genética. Y comenzamos a averiguar para hacer la compra de estos animales y era muy tedioso la compra de estos animales porque apenas estábamos arrancando en el negocio si éramos pequeños, entonces no nos daban prioridades o se demoraban mucho en vendérnoslas o nos daban precios que no eran como muy económicamente viables para nosotros. Ahí nos dimos cuenta de que el producto que nosotros queríamos era difícil de conseguir, que era la madre como tal. Entonces, empezamos a buscar diferentes proveedores y nos dimos cuenta y llegamos a un proveedor súper bueno que es Porcígenes y que con él empezamos desde un principio, el cual nos daba una atención prioritaria, que nos daba unas buenas recomendaciones y que además lo que nosotros buscábamos era un animal equilibrado. ¿Qué era un animal equilibrado para nosotros? Un animal que diera leche porque no todas las cerdas daban leche, un animal que diera buena cantidad de lechones, que no todas las genéticas dan buena cantidad de lechones, lechones que tuvieran una buena viabilidad sobre todo en las primeras semanas de vida, que al momento del destete fueran animales sanos, que tuvieran buena capacidad de adaptabilidad sobre todo en el medio en los que estábamos, porque lo que nos dábamos cuenta era que a veces había animales que llegaban a las fincas y que no sobrevivían a las condiciones en las que estábamos produciendo nosotros nuestros animales. Entonces buscábamos animales que se adaptaran al medio, estábamos buscando animales que cuando salieran de esas primeras etapas o primeras semanas de vida del precebo y al momento de ir a la ceba, fueran animales que tuvieran buenos rendimientos, como tal en las ganancias de peso, como tal en las conversiones alimenticias, como tal cuando eran sacrificados, sí que tuvieran buenos rendimientos en canal, buena cantidad o baja cantidad en la grasa dorsal mejor. Entonces nos dimos cuenta de que en el negocio de la porcicultura, el tema de la genética es un tema que es importante porque de ahí va a partir todo, porque si partimos desde una cerda que no es apta, una cerda que no da unos buenos lechones, o una cerda que no entra en celo, o una cerda que es brava en el momento de la inseminación, en el momento de recibir un parto, una cerda que coma mucho o que sea muy grande y que no nos ve buenos animales o buenos lechones, entonces de ahí parte como el negocio, o sea, el negocio de la porcicultura en un ciclo completo en el que estamos hablando, un factor fundamental es la cerda, y de ahí es donde tenemos que partir, tenemos que tener una cerda equilibrada, una cerda que no dé muchos lechones porque no va a tener capacidad de producir mucha leche, ni de muy poquitos porque obviamente económicamente no va a ser viable, entonces necesitamos animales que sean equilibrados, que dé buena cantidad de leche, que dé buena cantidad de lechones, que sus lechones, que su descendencia sea adaptable al medio en el que estamos, porque no podemos ser ciegos, tenemos unas condiciones, pero no son las condiciones ideales de donde vienen estas genéticas, y es fundamental una cerda que dé este tipo de animales y que la cerda como tal también se adapte a nuestro medio, es muy importante, aquí tocamos un tema muy importante que es la cerda, pero de la mano tiene que ir un buen equipo de trabajo, un buen trabajador, una buena comunicación con el proveedor de la genética, una buena comunicación también con el proveedor del alimento, porque todo esto va a ir de la mano, lo importante de todo este negocio es reducir la incertidumbre, reducir como esos casos en los que los animales no son económicamente viables, entonces es importante que cada vez esos casos en los que los animales no son viables, sean cada vez mucho menores, y en la experiencia que nosotros tenemos, ha venido avanzando mucho el tema de los proveedores de genética, que han venido siempre cada vez reduciendo esa incertidumbre de tener animales que no son aptos como para el negocio, entonces es un punto muy importante, y un punto a favor que le estamos dando al proveedor como tal de la genética. Respalda y garantiza DERCO. Amigo agricultor, si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad, y bajo consumo de combustible, Valtra le quiere presentar la serie de tractores VM, esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos, tenemos el VM 110 y el VM 125, son tractores con motor de 4 cilindros, totalmente mecánicos, veloces, versátiles, con 16 marchas, ideales para labores de preparaciones, para labores de mantenimiento, y aún para labores de cosecha, los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional. Respalda y garantiza DERCO. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo, vigorizamos su cultivo. Contáctenos www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tracto Centro Colombia. Compre guadañadoras Shindaiwa, durabilidad, potencia y servicio postventa, para trabajo profesional y pesado. Shindaiwa, primeras en arrancar, últimas en parar, calidad garantizada. Shindaiwa, orgullosamente japonés. La porcicultura hoy en día no es un negocio como hace 20 años, que se tenían unas marranitas en un patio, o que se tenían unos marranitos engordando para una determinada época del año. La porcicultura hoy en día, creo que la porcicultura actual es un negocio que tiene que ser muy bien planificado, porque es un negocio de volúmenes grandes, primero que todo, es un negocio de una inversión inicial bastante grande también, y es un negocio que se tiene que planificar paso a paso, y que se tiene que ir expandiendo paso a paso, dependiendo de las exigencias que tengan en el mercado. Como todo mercado, el punto final es la venta de su producto, y si el producto no se vende, el negocio no va a prosperar. Entonces, para iniciar un negocio de porcicultura, se tiene que tener conocimiento, se tienen que tener profesionales de la mano, para planificar un negocio como tal. Esto es un negocio, esto no es algo como para venir a ver, o para venir a disfrutar, esto se tiene que ver como un negocio, como una verdadera empresa. ¿No es una aventura? No es una aventura, esto no es una aventura, esto es un camino que es difícil, que tiene que ser muy bien planificado, que se tiene que tener aliados estratégicos dentro de la cadena, para poder que sea económicamente viable. Entonces, de ahí, que se tiene que tener un proveedor primero de genética bueno, que cumpla, que esté pendiente de nosotros, que esté dispuesto a resolver las dudas que se tengan, y de ahí parte todo, de ese proveedor, porque de ese proveedor se tiene que empezar a programar, qué cantidad de animales tienen que entrar, qué día tienen que entrar, como en este caso, a nosotros nos llegan animalitos, cerdas, de 60, 70 kilos más o menos a nuestra granja, se tiene que empezar a hacerle un periodo de adaptación a las instalaciones, a los trabajadores, a los alimentos, porque vienen de otra parte, entonces se tiene que hacer un periodo de adaptación, de ahí el animalito se tiene que llevar más o menos hasta los 100, 120 kilos, para poder empezar a hacerle su primer servicio, para que empiece su vida productiva como tal. Dentro de este periodo de adaptación, tiene que haber una serie de procesos, se tienen que hacer estimulaciones sexuales, se tiene que hacer un periodo de vacunación estricto, y de la mano de un médico veterinario, y de ahí empieza el negocio, empieza de esta genética, del proveedor, del animal, de los trabajadores, de los médicos veterinarios, de todos en un conjunto, para que el negocio pueda funcionar. Otro punto importante sobre la cadena de producción, son los machos. Tenemos, se sabe por literatura, que el macho va a dar como tal, la calidad de la carne, el grosor de la grasa dorsal del animal, entonces de ahí viene un punto también importante, con el proveedor de la genética, que te dé machos, que te den buenos animales, que te den buenos rendimientos, en canal, rendimientos en el tema de la grasa dorsal, rendimientos en la conversión alimenticia, en las ganancias de peso, de ahí es importante el macho. Y en la genética, ha venido progresando mucho estos machos, han venido creando machos, cruces de diferentes razas, entonces es importante, que con el proveedor también, se tenga en cuenta el tema de los machos. En este momento, en esta granja, tenemos dos machos, dos líneas, que es el Máxter, Máxter Plus, que es un macho importado de Canadá, es un cruce de pietran, un pietran sintético, y tenemos también un macho, que es nuevo, dentro de la cadena de producción, porque es un macho mejorado, de la raza duro, entonces ahí estamos buscando, una calidad de carne diferente, unos rendimientos en canal diferentes, una adaptabilidad diferente, entonces el macho también, es un animal, que es muy importante, dentro de la cadena de producción, porcícola. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo, del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera, en nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv. También ingrese a Facebook, Twitter e Instagram, y se suscribe en nuestro canal, en YouTube, no tiene disculpas, para perderse nuestros contenidos, porque los puede ver, a cualquier hora, al día y a la noche, en cualquier parte, de este planeta. Los residuos forestales, de jardín y agropecuarios, son una gran alternativa, no los queme, no los bote, no contamine con ellos, con la chipeadora, hecho Birkat, convierta estos residuos, en una fuente importante, de biomasa, chipeadora, hecho Birkat, para pequeñas, medianas, y grandes necesidades, distribuye para Colombia, Viver S.A. Festividades artísticas y culturales, en Soracá, Boyacá, los esperamos. Humita 15, amplia gama de productos líquidos, para la agricultura convencional, y ecológica. Motomart S.A., distribuidor exclusivo, para Colombia, de Kubota, el tractor japonés, que ama la tierra, y la más completa línea, de implementos, para la agricultura, la ganadería, y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia, y servicio para el campo. Industria Agrícola Metalmecánica, Inamec, líder en optimización agrícola, e industrial, dos generaciones trabajando, en pro del campo colombiano, y exportando lo mejor, de nuestra industria. Inamec, el socio productivo, en sus labores del campo. Como veníamos hablando, el día de ayer, la razón de ser de porcígenes, es entregar un producto, de excelente calidad al cliente. Este producto, es simplemente, proteína animal, que es lo que el cliente, va a vender a los comercializadores, y a los carniceros, como cerdo gordo. También la razón de ser de porcígenes, obviamente, es la satisfacción del cliente. Ver todos los procesos, que se hacen a diario, en la granja núcleo, la cumbre, y saber que estos procesos, van a beneficiar, y van a ir en pro, de la productividad, y la rentabilidad del cliente, es nuestra satisfacción. Para porcígenes, la felicidad, y la satisfacción, el sentirse plenamente, plenamente atendidos, y plenamente satisfechos, con el producto porcígenes, es nuestra razón de ser. Todo esto empieza, desde que se planifica, con el cliente, la entrega del pie de cría. Cada cliente, y su granja, es un mundo diferente, donde tienen planes diferentes, de producción. Hay clientes, inclusive, que su producción, la basan, en la multiplicación, de hembras F1, en la multiplicación, de abuelas. Nosotros tenemos, y manejamos programas, también, donde el cliente, puede adquirir, sus hembras abuelas. Son, obviamente, proyectos más especializados, pero que están a disposición, y de ahí en adelante, desde sus propias granjas, producen la hembra F1, la Libra Star, que es de la que hemos hablado, durante el programa pasado. A partir de esta planificación, precisamente, que se hace en conjunto, entre porcígenes, y talcol, y el cliente, es cuando comienza, la fortaleza, que nosotros queremos, y el diferenciamiento, que queremos, enfocar hacia los clientes. ¿Qué es ese servicio, después de la venta? Ese asesoramiento, después de la venta, donde, realmente, le damos un sentido, mayor al producto, que vendemos. No es entregar unas hembras, y dejarlas allí, en las granjas, de los clientes, para que ellos las manejen. No, porque este es un producto, especializado. Este es un producto, que viene de un paquete, completamente, de innovación, que es una importación, de material genético, que se hace, desde otro país, desde Canadá, más exactamente, y obviamente, requiere, unos manejos, más especializados. ¿Manejos en qué? En la sanidad, en instalaciones, en nutrición, en la parte de vacunaciones. Entonces, obviamente, nosotros queremos, estar de la mano, con el cliente, para que el cliente, sea un aliado, estratégico de nosotros, de Italkol, y de Porcigenes, y juntos, sacar adelante el proyecto, y generar la rentabilidad, esperada. Esta sinergia, a fin de cuentas, busca, finalmente, garantizar, la máxima productividad, pasar de los, 10, 11 lechones, de estetos, que antes tenía el cliente, que utilizaba, otro tipo de genéticas, o un autorreemplazo, a lograr, 12.5, 13 lechones, inclusive de estetos, por hembra, para así garantizar, toda esa rentabilidad, que es lo que, lo que rompe, la brecha, o el paradigma, de que el negocio, de la porcicultura, es un negocio, muy complicado. En conclusión, por si bien, lo que busca, al lado de sus clientes, es generarles, mayores ingresos, mayores dividendos, al final del negocio, de costos, que hace, cada año. Esto se logra, obviamente, con el manejo, adecuado de la genética, con el manejo, adecuado de la nutrición, con el manejo, adecuado de las instalaciones, y obviamente, el manejo adecuado, de la parte sanitaria. La finalidad, y la conclusión, que debe quedar, después de cada proyecto, que arranca por Sigenes, al lado de sus clientes, es que aumentaron, su rentabilidad, y que son clientes, felices, y satisfechos. Doisfar, el tractor alemán, para el campo colombiano, distribuido por Tracto Centro Colombia S.A.S., más de 70 años, trabajando en el campo. Mejora los parámetros reproductivos, con Tonoban, y consigue un ternero al año, con el kit reproductivo ProCiclar, programa reproductivo Colbet. Coma sano, viva sano, 7 días a la semana. Usquarna, la más amplia gama, de productos agroforestales, para el campo colombiano. No mire precios, mire garantía, respaldo, tecnología y productividad. Más de 320 años en el mundo, así lo confirma. Guadañadoras, motosierras, fumigadoras, cortacetos, un equipo para cada necesidad. Usquarna, la marca que domina el campo. La porcicultura es una fábrica de carne. El objetivo es, tener a disposición un animal, con la calidad genética, que nos permita, que llegue al peso, en el menor tiempo posible, al peso para el consumo. Machos y hembras, porque son líneas terminales. ¿De dónde nace esto? Nace de unas hembras, que tienen muy buena habilidad materna, que es el cruce de landras, con Lars White, y las cruzamos con unos, cerdos, con unos machos, que tienen habilidad materna. De ese cruzamiento, es que sale esta línea terminal. Por favor, no vaya a escoger, que la marranita, con 16 tetas, de ese lote terminal. No señores, esas hembritas, no tienen habilidad materna. Empieza usted a tener, cerdas, de muy mal temperamento, sin producción lechera, sin buen número, de crías por parto, y ahí es donde, empieza a fracasar, la industria porcícola. El objetivo es, si va a tener, una explotación intensiva, eso es como un relojito, sale en el día X, y ese día, se tiene que subir al camión, porque si se pasan un día, perdemos plata. Y al perder plata, pues simplemente, salimos del mercado. Buenos días, en esta granja, como lo podemos apreciar, es una granja, muy diferente, a la que vimos, en el programa anterior, en donde era un núcleo, genético como tal, como le es la cumbre, de nuestra empresa hermana, Porcígenes. Esta es una granja, porcícola ciclo completo, en la cual nosotros, ya podemos apreciar, más a escala, y más tangible, el producto final, que en este caso, vienen siendo, los cerdos gordos. De igual manera, pues esta es una granja, ciclo completo. ¿Qué quiere decir ciclo completo? Que tienen, sus hembras de cría, línea materna, F1, Libra Star, con unos machos, Magnus, Duroc, y unos machos, Pietrain, Master Plus, para sacar un producto final, que es un lechoncito comercial, el cual tiene, 25% de Landras, 25% de Large White, y 50% de Pietrain, o Duroc, dependiendo como el producto, lo quiera enfocar, y el mercado, que le tenga ese producto final. Estos productos, nosotros, para garantizar, realmente, que logren, su máxima expresión, lo, lo hacemos, con, o por medio, del tema de la nutrición, la nutrición, es un factor muy importante, que tenemos que tener, en cuenta, dentro de los pilares productivos, de la porcicultura, primero, porque es uno de los que más pesa, de los que más pesa, en cuanto al tema, de costos de producción, estamos hablando, entre un 72, a un 75%, y pesa, porque prácticamente, es el grueso, de este proceso, como tal, en la parte alimenticia, en qué sentido, en las maneras, como nosotros, podemos abordar, cada uno, de los objetivos, de producción de la granja, en este caso, los objetivos, vendrían siendo, producción de lechones, pero a su vez, esos lechoncitos, pasarían, al ciclo del engorde, en donde van a pasar, por las diferentes fases, como lo es, la fase del precebo, la fase del levante, el engorde, y la finalización, para esto, nosotros, la compañía, Italcol S.A., cuenta con un, alimento, de alto desempeño, para la mejor expresión, de nuestro material genético, en este caso, nuestra línea estandarte, es la línea naranja, la línea naranja, es una línea, que cubre, todo el portafolio, de la parte porcícola, en donde podemos apreciar, todos y cada uno, de los productos, para cada una de las fases, contamos con, si vamos a ver, el tema de la cría, contamos con un producto, que se llama, cerda gestación, naranja, y para la parte, de lactancia, tenemos prácticamente, tres productos, tenemos una lactancia, pues se pudiese decir, básica, tenemos una lactancia, primerizas, y tenemos una lactancia, reproductoras, que es la que nosotros, recomendamos más que todo, para el tema, de la recepción, de las hembras, de porcígenes, a la granja, con esta nosotros, hacemos lo que es todo, la maduración, y la formación, de su organismo, de su parte reproductiva, y también con eso, nosotros, tratamos de hacer, el famoso flushing, que es, hacer un tema, de manejo nutricional, con unas dosis, con unas suplementaciones, o unas dosis, de alimento, y con eso, logramos, o buscamos más bien, un tema, de super ovulación, para que la primera camada, de esta hembrita primeriza, sea muy prolija, nosotros, tenemos que tener en cuenta, y tenemos que tener muy claro, el manejo nutricional, tanto en la fase de la cría, o el pie de cría, como tal, como en la fase del engorde, o en la etapa del engorde, en qué sentido, en que no podemos manejar, ambas situaciones, por tabla, nosotros, por decir algo, la cría, la manejamos, por condición corporal, de la hembra, la condición corporal, de la hembra, la calificamos, de uno a cinco, siendo uno y dos, demasiado flaca, o moderadamente flaca, la tres, ya una hembra óptima, 3.5 vendría siendo la ideal, y cuatro o cinco, vendrían siendo unas hembras, ya, ligeramente gordas, y la cinco vendría siendo una hembra, ya muy obesa, eso nos altera toda la parte reproductiva, y es por eso, la importancia de tener un alimento, para cada una de estas fases, y contar, con una asesoría técnica, como la es de nosotros, como consultores, y asesores técnicos, de nuestros clientes, la parte reproductiva, nosotros recomendamos, manejarla con base, en lo que explicaba anteriormente, de la condición corporal, de la hembra, esta condición corporal, de la hembra, como la evaluamos, la evaluamos, de tres maneras, se puede evaluar, por una cuestión visual, mirando, el tren posterior, de la hembra, por la medición, de la grasa dorsal, con un medidor, de grasa dorsal, de ultrasonido, o lo podemos también, medir, o tasar, de acuerdo, al peso de la hembra, esto es importante, para nosotros, poder llegar, a definir, si la hembra, está demasiado gorda, o flaca, y eso, de una u otra manera, nos va a alterar, la parte reproductiva, y todo su desempeño, en el campo, en cuanto a la parte, de producción, de lechones, y también, inclusive, se nos puede complicar, hasta con un tema, de patologías, ya el tema, del esquema nutricional, que nosotros manejamos, para hembras de cría, gestantes, con condición corporal, número tres, es muy sencilla, es simplemente, el día del servicio, el día que la montamos, o la servimos, o la inseminamos, por decirlo así, ese día, desde ese día, vamos a empezar, a darle, dos kilos, 300 gramos, dos kilos, 500 gramos, a esa hembra, en dos, como en dos raciones, AM y PM, luego nos vamos, por 28, 29 días, con los 2.5 kilos, del producto, cerda gestación naranja, y al día 29, o el día 30, la bajamos, a dos kilos, del mismo producto, cerda gestación naranja, un kilo en la mañana, un kilo en la tarde, y luego, entonces, hasta el día 85, la llevaríamos así, y al día 85, la cambiaríamos, para la cerda lactancia, y con esta cerda lactancia, entonces, se la vamos otra vez, a aumentar, a dos kilos y medio, un kilo y medio, en la mañana, un kilo en la tarde, y, luego, entonces, la llevamos así, con los dos kilos y medio, hasta el día 110, de gestación, con el producto, cerda lactancia, naranja, y, del día 110, hasta el día, antes del parto, vamos a ir reduciendo, gradualmente, la cantidad, para, con eso, nosotros, poder lograr, ir descargando, el intestino, de la hembra, y, que la hembra, en el momento del parto, cuando tenemos, dos canales abiertos, como es el canal obstétrico, y el canal mamario, no vayamos a tener, de pronto, un problema de contaminación, por exceso de excretas, el día del parto, nosotros, recomendamos, no racionar la hembra, a no ser, que el parto, haya sido, en horas de la madrugada, y la hembra, tipo, 7, 8 de la mañana, ya esté, ya haya parido, ya haya botado, todas las placentas, y esté ya muy tranquila, en la tarde, en horas de la tarde, ese día, le podíamos estar dando, 500 gramos, más o menos, el día, después del parto, entonces, ya nosotros, sabiendo, cuántos lechoncitos, nos quedaron, entonces, vamos a hacer, la famosa regla de tres, que es, una libra, por cada lechoncito nacido, más, los dos kilos, del mantenimiento de la hembra, de producto lactancia, cerda lactancia naranja, de esa manera, nosotros calculamos, la cantidad de alimento, versus el número de camada, y esa cantidad, se la vamos a empezar a dar, gradualmente, desde el segundo día, del parto a la hembra, hasta llegar a la dosis indicada, con respecto a la regla anterior, que les explicaba, y así, la vamos a llevar, durante toda la lactancia, que puede ser de 21, o 28 días, y el día del destete, la bajamos otra vez, a la mitad de la dosis, un ejemplo, si veníamos dándole 8 kilos, el día del destete, la bajamos a 4 kilos, y la llevamos así, con el producto cerda lactancia, hasta que vuelva, nuevamente vuelve, y nos entra en calor, o empieza otra vez a ciclar, y con el famoso celo post destete, y ese día, entonces, cuando ya entra en celo, y nosotros, la sirvamos, entonces, la pasamos nuevamente, a cerda gestación naranja, y volvemos a empezar el ciclo, Dois Far, el tractor alemán, para el campo colombiano, distribuido por Tracto Centro Colombia S.A.S., más de 70 años, trabajando en el campo, los expertos en producción, usamos Belamil, aquí siempre usamos Belamil, yo recomiendo Belamil, en mis vacas, uso Belamil, Belamil, use Belamil, el reconstituyente de siempre, Cazatoro John Deere, presenta su tractor, 5090E, el dueño del campo, proteja a su ganado, con el mejor, proteja con Master LP, de Orufino, la única Ivermectin, al 4% del mundo, Master LP, posee exclusivo sistema, de liberación programada, que le garantiza su acción, por más de 130 días, es un producto Orufino, salud animal, cada vez más cerca del ganadero, Frigam S.A.S., operadores de plantas de beneficio animal, bovino y ovino. Como les contábamos, nos encontramos en las instalaciones, de una de las granjas del grupo Bellota, que es una empresa antioqueña, dedicada a la producción porcícola, este es realmente un modelo de éxito, debido a que es un cliente, que arrancó con nosotros, desde sus inicios, hace aproximadamente 4 años, siempre ha trabajado con porcígenes, siempre depositó su confianza, en Italcol, y por eso decimos que es un modelo de éxito. Estas son las hembras que nosotros entregamos normalmente, es la hembra Porcígenes F1, la Librastar, es una hembra que llega a las instalaciones, de los clientes normalmente, entre 70 y 80 kilos de peso, con 120 días de vida. De aquí en adelante, el cliente tiene que garantizar su manutención, siempre, siempre, de la mano de Porcígenes, como su aliado estratégico, y como proveedor de genética, y también de Italcol, con su línea naranja. La hembra llega aquí, y normalmente, se le debe suministrar alimento a voluntad, alimentación a voluntad. Las primeras dos semanas de recepción, siempre se le sugiere al cliente, alimentar con un alimento medicado, ojalá un levante medicado, con antibióticos, que curan la parte respiratoria, y que curan la parte entérica, la parte digestiva, para protegerlas esas primeras dos semanas, debido a que viene de un estatus sanitario diferente. Estas normalmente son instalaciones, que son un poco más exigentes, en cuanto a estatus y rusticidad, porque son hembras, normalmente, que tienen un ciclo, un flujo continuo, a pesar de que se manejan, todo adentro, todo afuera, igual los periodos de descanso, van presionando, a nivel de bacterias, a nivel de virus, entonces, por eso se les recomienda, recibir las hembras, con una medicación. Posterior a estas dos semanas, de recepción de medicación, se suministra alimento, cerda reemplazo naranja, o en su defecto, cerda lactancia peletizada naranja. Este consumo, también es a voluntad, y lo van a consumir, durante, desde que, terminan la medicación, hasta más o menos, faltando, 20 días para el servicio, que es cuando se hace, una especie, de restricción alimenticia, durante una semana, se disminuye un poco, la cantidad suministrada, y se da, no cerda lactancia, ni cerda reemplazo, sino cerda gestación. Después de una semana, de esta restricción, se les vuelve a liberar, buena cantidad, y buena cantidad, y buena calidad de alimento, se les vuelve a dar, cerda lactancia, pero lactancia especial, o cerda lactancia primerizas, para hacer, un efecto flushing. Este efecto flushing, es, aumentar la calidad, y la cantidad energética, para poder producir, o para generar, en la hembra de reemplazo, una alta ovulación, y así, empezar a trabajar, para poder, potencializar, ese buen tamaño de camada, que la hembra va a tener, posteriormente. Adicional a este proceso, nutricional, es muy importante, el proceso, y el plan sanitario, que se haga, de la mano con el cliente. Nosotros, al cliente le sugerimos, que haga, o que tenga un plan sanitario, de acuerdo a nuestra experiencia, a la experiencia, que tenemos sanitaria, de nuestros ejemplares, de nuestras hembras F1, pero es el cliente, quien decide, pero es el cliente, quien decide, la marca, de la vacuna, y la vacuna, como tal, que quiere, que quiere inyectar al animal, y de la cual, y de los patógenos, que quiere proteger a los animales. Normalmente, lo básico, en cuestión de vacunación, es siempre incluir, micoplasma, circovirus, que son vacunas, que aquí en Colombia, en este país, son endémicas, o sea, son enfermedades, que en este país, son endémicas, y que siempre se debe suministrar, una protección, frente a ellas. También, la vacuna, que se conoce, como la triple, que consiste, en proteger, contra tres enfermedades, que es el parvovirus, porcino, la leptospira, y la irisipelas, que son enfermedades, netamente, reproductivas. Durante este proceso, de preparación, de la hembra de reemplazo, para el servicio, que debe ser, a una edad, aproximada, de 235, ojalá 240 días, y con 140, 145 días de vida, también es muy importante, ese proceso, precisamente, de la estimulación. Esta estimulación, se debía hacer aproximadamente, desde el día 150, 160, ojalá con presencia del macho, dos veces al día, en la mañana, muy temprano, tipo 7 de la mañana, y en la tarde, ojalá al finalizar las labores, tipo 5, 6 de la tarde, con el fin de empezar, a trabajar, esa parte hormonal, de las hembras, que haya un estímulo hormonal, y la presentación, de la pubertad, o del primer celo, y que la hembra, empiece a ciclar, sea satisfactoria. Ya habiendo contemplado, el tema de la cría, vamos a continuar, con la fase del engorde, que vendría siendo, la segunda parte, de nuestra industria, ya sabemos, y como les decíamos, en el programa anterior, las hembras de cría, son una empresa, o una fábrica, de lechones, y los lechoncitos, en el futuro, van a ser una fábrica, de carne, para esto, entonces, nosotros, vamos a coger, estos lechoncitos, en su fase de lactancia, desde el día del nacimiento, la clave está, en el consumo del calostro, los lechoncitos, tienen que consumir calostro, en sus primeros, 20 minutos de vida, y consumir, ojalá entre unas, 3 a 4 horas, después del parto, seguir consumiendo, el calostro, donde la hembra, le va a hacer, su transmisión, inmunológica, de una manera pasiva, todas las inmunoglobulinas, se van a transmitir, al lechoncito, ya nosotros, recomendamos, en la parte, ya nutricional, de alimento sólido, vamos a recomendar, del día séptimo de vida, el suministro, del producto, cerditos, preiniciador, fase 1, y de ahí en adelante, lo continuamos, hasta el destete, y en el destete, ya le empezamos a dar, un preiniciador, que es ya un poquito, más avanzadito, para unos lechones, mucho más grandes, esto lo estamos hablando, acá en la parte, pues como, como antioqueña, que es mucho más, especializada, y en otras partes, del país, que también manejan, porcicultura especializada, como es la costa atlántica, valle del cauca, sabana cundiboyacense, pero en algunas, otras regiones, del país, no contamos, con el producto, cerditos, preiniciador, fase 1, entonces, que hacemos, desde el día décimo, de día del lechoncito, empezamos a suministrar, el producto, cerditos, preiniciador, normal, no fase 1, el normal, e inclusive, nosotros ya sacamos, para como, no sé, como para estimular, a los productores, medianos y pequeños, una presentación, de cerditos, preiniciador, por 20 kilos, como para que las personas, vayan motivándose, e incursionando, en el tema, del preiniciador, ya después de entonces, lograr los 12 kilogramos, o ajustar los 12 kilogramos, del lechoncito, con el producto, preiniciador, lo pasamos, al iniciación, cerditos, iniciación naranja, luego hasta los 30 kilos, y de ahí, lo pasamos ya, al cerdo levante, naranja, con el cual, lo vamos a llevar, hasta los 65 kilos, de ahí, lo pasaríamos, al cerdo engorde, naranja, hasta los 80, y de 3 a 4 semanas, de finalizador, para buscar, ese embarnecimiento, y esa redistribución, de la grasa, tanto, dorsal, como ventral, y el marmoreo, sacando unos cerdos, con una grasa dorsal, muy óptima, una excelente, integración, de la grasa, dentro del músculo, y una excelente, condición corporal, ya para el gancho. Genética, Blondia, Quitán Puro, y F1, en Onda Tolima, Criadero, La Zulia, para actividades, de siembra, de cultivos, de ciclo corto, retención de vientres, sostenimiento, entre otros, pregunte a su banco, por la línea especial, de crédito, LEC, de Finagro, con tasa subsidiada. Pasturas Papalotla, híbridos de braquiaria, Mulato 2, y Caimán. Grupo Papalotla, 25 años, alimentando sus ganados. Tracto Centro Colombia S.A.S., distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y S.A.M.E., para Colombia, Venezuela y Ecuador. Tracto Centro Colombia S.A.S., más de 70 años, trabajando en el campo. Congreso Mundial Bramal, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en Semper, Bucaramanga. Mayores informes, www.congresomundialbramal2018.com. Buenas amigas televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita, mañana bien tempranito, 4.05 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero, a través del canal internacional RCN, Nuestra Tele, acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. Gracias. Gracias.